Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 2. De la serie. El deseo de Sakura. Donde veremos que pasará luego de aquella gran sorpresa que le dio Sasuke. Pero sin más disfruten del vídeo. ¿Fue solo un sueño? E. ¿Qué? Ella dijo azul. Salí unos minutos y pintaste esta habitación de rosa. Solo la mitad. Naruto. Sasuke. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si ella se enoja. Te mataré. A ella le gustará. Confía en mí. ¿Por qué están pintando esta habitación? ¿Qué opinas? Silencio. Es como... Niño o niña. Solo necesitarás pintar la mitad de la habitación. ¿Y si son mellizos? Niño. Estoy embarazada. Niña. Mellizos. Esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Pero cómo? Si solo lo hicimos una vez. Esto es extraño. ¿Una vez? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Naruto. ¿Recuerdas o sabes que estuvimos en un jenjutsu? ¿Verdad? No pienses en eso. Yo sigo aquí. Tranquila. Tú no estás embarazada. Pero pronto no estarás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video